Hola a todos. Bueno, en este video les voy a mostrar cómo ejecutar aplicaciones de iPad desde una tarjeta de memoria SD o USB. Yo lo estoy utilizando en un iPad Air 2 de 16 GB, pero es de esperar que funcione con cualquier dispositivo iOS 8 o con jailbreak. Primero les voy a mostrar cuál es el resultado del procedimiento mediante una prueba. Así ven más o menos de qué se trata. Como pueden ver, en la segunda página de mi pantalla de inicio solamente hay 11 aplicaciones. Y si vamos a la configuración, al uso, nos dice que tenemos 1.9 GB disponibles. Ahora voy a conectar el adaptador con la memoria. Vamos a esperar que el iPad lo reconozca. Esto nos va a abrir la aplicación de fotos. Ahora si vamos de nuevo a la segunda página, vemos que aparecieron muchas aplicaciones que antes no estaban. Y chequeando el consumo, vemos que el espacio disponible no se modificó. Acá abajo un poquitito, pero por el video que se está grabando, ¿sí? Esa es un poco la idea de este tutorial. Para empezar necesitamos lo siguiente. Jailbreak para iOS 8.1, en este caso. El adaptador para cámara con conector lightning, que es este que estamos viendo. Una tarjeta SD, micro SD, una unidad flash USB o un disco rígido externo USB. Yo recomiendo no utilizar memorias USB porque en general las de gran capacidad requieren más potencia. Y el puerto del iPad no le entrega la energía necesaria, con lo cual van a necesitar usar un Java alimentado para que les funcione. Y eso hace que se pierda, digamos, la portabilidad de este procedimiento. También es importante que las memorias tienen que estar formateadas en el sistema de archivos HFS+, en el sistema de Macintosh. Ya que desde la actualización a iOS 8, se perdió la posibilidad de montar particiones PAD32. Así que sí o sí la memoria tiene que estar en HFS+, si no, no les va a funcionar. Si no se dispone de una Mac para formatear las memorias, lo que se puede hacer es instalar en Windows Mac Drive, que es un software que si bien es comercial, tiene una prueba de 5 días. Suficiente para permitirnos formatear la memoria y así llevar adelante el proceso. También vamos a necesitar algunas aplicaciones de Cydia, como por ejemplo Filsa. Este es un manejador de archivos, que es con lo que vamos a mover nuestras aplicaciones de lugar. Y después Activator y Activate Command, que nos van a ayudar a ejecutar un pequeño script para refrescar la pantalla de inicio de manera más fácil. Bueno, acá yo reinicié el iPad. Así solamente vemos las aplicaciones que están en la memoria interna. Y lo primero que tenemos que hacer es conectar nuestro adaptador con la tarjeta de memoria y esperar que sea reconocido por el dispositivo. Cerramos las fotos y vamos a Filsa. Donde lo primero que vamos a hacer es guardar algunas ubicaciones como favoritos para que nos sean más fácil acceder en el futuro. La primera es la ubicación de la tarjeta de memoria propiamente dicha. Esto desde el raíz del iPad vamos a ir a la carpeta Bar, MNT, Mount1. Con el más que tenemos arriba a la izquierda guardamos esta ubicación. Y vemos que en la barra izquierda nos quedó guardada Mount1. Ahora vamos a ir a la carpeta que tiene las aplicaciones del iPad. Nuevamente desde el raíz vamos a ir a Bar, Mobile, Containers, Bundle, Application. Y acá podemos ver todas las aplicaciones que tenemos instaladas. Vamos a guardar el favorito también. Y por último vamos a crear un pequeño script de nuestra tarjeta de memoria que es el que vamos a ejecutar para refrescar la pantalla de inicio y que se carguen las aplicaciones que hasta el momento no estamos viendo antes de que se inserte la tarjeta. Para esto vamos a ir a la ubicación de la tarjeta de memoria que nosotros acabamos de crear. Arriba a la derecha tenemos el botón Editar. Y entre las opciones vamos a elegir Archivo Vacío. Le damos un nombre a este archivo y le tenemos que poner la extensión .sh. Por ejemplo vamos a crear un scan .sh. Aceptamos y vemos que ahí se creó nuestro archivo. Editamos nuevamente, elegimos el archivo y ahora vamos a ir donde dice Abrir con Editor de Texto. Simplemente tenemos que agregar dos líneas a este script. La primera es UI Calle. Este comando lo que va a hacer es refrescar el Calle de aplicaciones en la pantalla de inicio. Y el segundo es Kill All Springboard. Springboard con S y B mayúsculas. Este segundo comando lo que va a hacer es cerrar el proceso de la pantalla de inicio y volver a abrirlo. Guardamos, cerramos y por último para que nuestro script funcione volvemos a editar, elegimos el archivo y vamos a Propiedades. Dentro de Propiedades, donde dice Permisos de Acceso o Access Permissions and Owner o Propietario, tildamos donde dice Ejecutar y guardamos. Cerramos y van a ver que nuestro archivo cambió el icono que tenía. Ahora aparece uno que indica que es ejecutable. Por el momento podemos cerrar nuestro editor de archivos. Y ahora vamos a configurar con Activator la ejecución de este script. Para eso vamos a la configuración. Primero nos movemos hasta Activate Command. Y como ven, yo ya lo tengo completado, pero dentro del primer comando le damos la ruta del archivo que acabamos de crear. Esto es la ruta de la tarjeta de memoria, barra bar, barra mnt, barra mount1, barra y el nombre del archivo que creamos recién. Pasamos a Activator. Y acá le vamos a elegir de qué manera queremos ejecutar ese script. En mi caso, yo lo tengo configurado en la pantalla de inicio. Cuando se apretan los dos botones de volumen a la vez. Botones de volumen. Los dos en simultáneo. Y acá vemos que podemos elegir el script que creamos recién. Con esto ya tenemos todo configurado y estamos listos para empezar a mover aplicaciones. Si se fijan, yo tengo el juego Hearthstone, que es un juego que ocupa más o menos un giga. Y quiero pasarlo a la tarjeta de memoria. Para eso lo que voy a hacer es ir a nuestro manejador de archivos. Vamos a ir a la ubicación de las aplicaciones que guardamos hace un rato. Vamos a ir a la ubicación de la carpeta con la extensión .app. Para eso editamos, la seleccionamos y elegimos mover. Como ven abajo, la acción fue completada. Y ahora nos vamos a dirigir a nuestra tarjeta de memoria, el Mount1. Yo tengo una carpeta llamada Apps, pero pueden mover la aplicación donde quieran. Vamos a nuestra carpeta. Y con el primer icono de la barra de abajo, elegimos pegar. Vemos que la aplicación se está moviendo. Va a demorar un ratito, ya que como les dije pesa más o menos un giga. Ya se terminó de mover. Y ahora lo que nos queda es reemplazar nuevamente en la carpeta de la aplicación, Hearthstone. Lo que acabamos de mover y como lo vamos a reemplazar, simplemente editamos y agregamos un Symbolic Link. Esto es una referencia a la carpeta que ahora tenemos en la memoria. Lamentablemente acá no funcionan los favoritos, así que vamos a tener que navegar hacia atrás. Hasta var. MNT. Mount1. Aplicaciones. Y elegimos la aplicación que acabamos de mover. Bueno, aceptamos y ahora ven que volvió a aparecer la carpeta Hearthstone.app, pero con la flechita indicando que es un link. Esto es todo lo que tenemos que hacer para mover una aplicación. Si nosotros ahora cerramos y ejecutamos Hearthstone, ven que abrió normalmente. Vamos a esperar a que cargue la aplicación para que se vea que funciona. Bueno, ahí vemos que ejecutó normalmente. Cerramos. Y ahora simplemente nos queda probar que nuestro script esté funcionando. Ahora Hearthstone la estamos viendo porque ya estaba dentro de la pantalla de inicio. Para eso vamos a presionar ambos botones de volumen para ver si nuestro script está funcionando. Acá podemos ver que aparecieron todas mis otras aplicaciones. Con lo cual indica que el script funcionó bien y se volvieron a cargar todas las aplicaciones que estaban dentro de la tarjeta de memoria. Como comentario final, puede pasar que por ahí en algún momento ustedes vean que les desaparecieron la mitad de las aplicaciones. Al menos a mí me pasó. Esto no está relacionado con este procedimiento, sino que parece ser un tema con el AppSync. En mi caso, yo desinstalé AppSync, las aplicaciones volvieron a la normalidad y luego lo volví a instalar normalmente. Bueno, espero que esto les sea tan útil como a mí. Cualquier sugerencia que tengan sobre cómo mejorar el proceso es bienvenida. Comenten. Y nada, gracias por mirar. Nos vemos.